La pelota la está buscando nuevamente. El equipo arribenplatense, el esférico es para Nico Rodríguez. Caracolía frente al Toiter, enganchó, tiró centro. ¡Cabe el trazo! ¡Gol! ¡Borba! ¡Gol! ¡De arriba el Borba! ¡Gran! ¡Pero gran centro! ¡Gol! La ubicó Nicolás Rodríguez, corrió por punta derecha. Sacó el latigazo y gran frentazo, magnífico y letal. Del atacante Thiago Borba. ¡Así Borba! ¡Decreta la partida del score para River! ¡Borba! ¡A los 45 minutos al Tor! ¡River Play 1, Torque 0, colazo de Borba! En un momento muy importante del partido, sobre el final del primer tiempo. Un centro muy bueno del ojito Rodríguez. Midió, midió, midió y a ciegas tiró para un anticipo fundamental. Areso le había tapado la visual a Gurussiaga. No pudo reaccionar el arquero sobre el final del primer tiempo. ¡Abre la cuenta River! ¡Gertman es Gertman! La pelota la está sacando por punta izquierda a nivel de lateral Facundo Bonifaci. La pide Arezzo, la pide Borba. Fue para Thiago Borba, la acomoda con Facundo Bonet. Se pone en marcha ofensiva, se metió entre dos, escapa el tercero centro bajo. Al medio está el Montiel, el de River Montiel. ¡Gran! Pero gran derechazo a Montiel desde afuera del área. La pelota la calzó y dominó el ángulo inferior derecho de Gurussiaga. Tras gran jugada de Facundo Bonet. Tomó el control de pelota, apiró a dos hombres, escapó de un tercero. Jugó de la punta al medio y solo la encontró Montiel, remató y convirtió en segundo tanto. River dos, Torque cero, seis del segundo tiempo. Todo comenzó en una gran jugada de Facundo Bonet por izquierda. Para mí lo mejor de River, Bonet. La metió al medio y en el centro de la medialuna, Montiel hizo las cosas muy difíciles. Que son de patear afuera del área en una pelota que le viene picando. La apretó muy bien, la hizo fácil Montiel y la colocó contra el palo de Gurussiaga. Un remate fuerte, dos a cero. Una buena distancia en el partido para River. De la vuelva que da River Plate por intermedio allí. Del despeje de Guzmán Rodríguez. Centro que va, corre la joya Arezzo. Le gana Joaquín Pereira, escapa Arezzo. Viene, 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 viene. En el medio está... ¡Gol! 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 De River Plate. Pero la jugada toda, todita fue de Arezzo. Gran acción. Aceleró como una locomotora. El botija Matías Arezzo. Y ya cuando tomaba el control de pelota empezamos a decir va a venir el tercero y vino nomás. Aceleró. De menos a más fue. Y después de una velocidad imparable que hasta terminó rindiéndose. Y cayendo lesionado. El defensa marcador Joaquín Pereira ganó Arezzo. Toca el medio y empuja a Leites para el tercer tanto. Lick y Lick. El peito River. Tres. Torque cero. Treinta y dos minutos. Leites con un golazo. Impresionante lo de Arezzo. El control con el muslo derecho. Y la aceleración por la banda izquierda que acalambró al adversario. Y después la tranquilidad para darle la pelota al delantero que lo acompañaba. Y la definición Leites liquidando el partido Arezzo en su plenitud. River tres. Sin y torque cero. Lick y Lick. Gertman es Gertman. Ángulos de la América. Venga transitando el centenario. Corner que va a tomar Allende. Busca el gol del honor. El torque. Vino el corner. Cabeza. Gol. Gol. Chocobar. 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 Acaba anotar para el City Torque. Buscó el del honor y lo encontró. Lo va. Vino el corner. Sector derecho. El centro fue hacia la zona del punto. El penal saltó como con resortes. Chocobar. Frentazo de Italia adentro. Descuenta el torque. Falta poco tiempo. Difícil que le dé para hacer algo más a este equipo. Cidadino que con Chocobar coloca el descuento. Gana River por tres tantos contra uno sobre el torque que acaba de descontar por Chocobar. Muy buen gol. Un cabezazo muy bien sacado. Frontal al arco. No pudo hacer nada. Y Chazo ganó arriba. Está bien la distancia. No era tanta la diferencia de tres goles en el partido. Gertman es Gertman. El corner lo va a tomar, reitero. El futbolista Allende se mueve. Chocobar que recién impactó. Vino el corner cerrado. Sacó y Chazo. ¡Viene el guerrero gol del torque guerrero! Guerrero. Allí en el área ajena volcó. Un izquierdazo bárbaro. Un zurdazo letal. Conectó la pelota que estaba bollando tras un corner desprolijo. Guerrero. Ojo el cronómetro. No resta en segundo por los 45. Y ahora que pasa lo descuento. Emotivo final. La chica más aún la distancia. El torque vuelve a convertir tras un corner. Guerrero autor del tanto. Rivers sigue ganando por tres tantos. Contra dos. Sobre el torque que descontó. Increíble jugada. La pelota pega en el travesaño y en la nuca de Pichiquilo Martín. Que estaba distraído. Y se mete en el arco de carambola y palo. Se pone el torque 3 a 2. Y después un dramatismo tremendo al final del partido. ¡Qué es más! ¡Qué es más! ¡Ay! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡La cagó allí! ¡Hinchazo gol! ¡Gol! ¡Del torque! ¡Gol! ¡Agustín Peña! ¡Ay! ¡Qué macana! El guarramete ¡Hinchazo! Salió a buscar la pelota. Descolgar un centro. Y como el jabón en la ducha se le fue por entremegras manos. Y la encontró el pelado Peña. Definiendo para el agónico empate. Increíble el City Torque. Amigos oyentes de Radio Universal. Lo damos. Likiriki el partido pues ganaba a River por 3 a 0. Y vino el torque en su reacción en 6 minutos. Pudo dar vuelta este panorama muy difícil de asumir. Con 3 a 0. Con contra empatando. 3 a 3. ¡Peña! Decreta el agónico. Gol del empate. Tras gran macana de Hinchazo. Y es un partido no apto para Carrillo. Cosen su final. Impresionante. Un centro intrascendente de Pichiquiro. Salió con todo Hinchazo. Tenía todo para controlar la última pelota del partido. Calculó mal el doble ritmo. Saltó arriba y no alcanzó. Le quedó servida Peña. Estaba Likiriki pero reaccionó Torque. En un hazañoso resultado empató el partido. Tres goles seguidos en 3 minutos. ¡Qué es mal, es qué es mal!